En el marco del 90 aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, su actual presidente, el doctor Ricardo Ponte Durango, afirmó que se alista en los próximos días una reunión entre los miembros de la Comisión Central del Poder Judicial para proponer mejoras sustanciales al nuevo Código Procesal Penal, que marcha rumbo al segundo año de implementación, principalmente para evaluar su productividad y sobre todo los mecanismos para optimizar las relaciones interinstitucionales. Destacando algunas correcciones, el magistrado Lambayeque no precisó que si bien la nueva herramienta legal ha permitido apreciar un cambio radical en el órgano jurisdiccional, tampoco es la panacea ni la piedra filosofal en la jurisprudencia penal. Porque hay algunas cosas que en el tema mismo, en el camino mismo, a la hora de la aplicación se han venido dando. Por ejemplo, el tema que noté ahí, que la carpeta, la enviaron con todo y prueba. Pues el juez no debe ver pruebas. El juez recibe pruebas en la audiencia. Hay varias cosas más, pues, el tema de los términos, por ejemplo, cuando hay mandato de detención. Cuando hay mandato de detención es garantía y es derecho humano que tiene el interno de no estar preso más de nueve meses sin sentencia. Y en algunos casos esta situación se ha visto un poco apretada porque no ha habido control de los términos. Destacando las mejoras en la labor que despliega el Ministerio Público y la Policía Nacional, Ponte Durango fue claro en manifestar que con estas mejoras se aguarda continuar garantizando aún más el debido proceso. Por otro lado, también hizo referencia al pedido para que el Distrito Judicial de Lambayeque sea considerado piloto de la aplicación de la nueva ley procesal laboral. El doctor, el doctor Pasco, como es miembro de la comisión, él anunció que él iba a apoyar a la libertad. Se ha comprometido con la libertad. ¿Correcto? Pero nosotros creo que tenemos la infraestructura adecuada. Nosotros tenemos la infraestructura adecuada. Lo que estamos desatando ahorita, ya no lo desatamos, eso lo adecuamos. En primer lugar, no hay dinero para implementarlo. Entonces acá es la pena decir, señores, este es el proyecto, yo tengo infraestructura y tengo gente. Aunque destacó que aún hay muchas críticas que se le vienen dando a la ley, el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque hizo un llamado a los trabajadores en general para que muestren interés en el tema, dada su pronta aplicación. Asimismo, Ricardo Ponte destacó el hecho que en la Corte de Justicia se haya reducido sustancialmente los casos de corrupción. Sin embargo, solicitó el apoyo de la sociedad civil para continuar en esta lucha, que incluso ha permitido la reducción de quejas de este tipo hasta en un 70%. Estas declaraciones las advirtió al término de la ceremonia central de aniversario institucional, donde anunció que en los próximos días se concluirá y reseccionará el cuarto y quinto piso del moderno edificio ubicado en el Centro Cívico de Chiclayo. La ocasión fue también propicia para la premiación de los mejores trabajadores de esta Corte de Justicia, a quienes se les distinguió por su puntualidad, productividad y eficiencia laboral. Especial distinción recibió el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, doctor Marco Antonio Guerrero Castillo, quien entre otras personalidades como el decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, el doctor José Ñiquen de la Puente, asistieron a esta ceremonia.